En esta segunda dupla van a estar la señora Verónica Mendoza de Juntos por el Perú y el señor Rafael López Aleaga de Renovación Popular. Muy bien, ahí los tenemos ya en pantalla y vamos a preguntarle a la candidata de Juntos por el Perú la pregunta que nos llega y que han elaborado los organizadores del evento. En su plan respecto al trabajo para mitigar el cambio climático ha mencionado que quiere implementar una transición energética, que ya lo mencionó además, mediante la ejecución del plan energético de mediano y largo plazo hacia una nueva matriz energética. Teniendo en cuenta que este no es el único plan energético de transición y que han habido varias ideas similares en el pasado y aún no se ven los resultados en ella, ¿qué nos asegura que este plan traiga resultados positivos, notorios y notables y en que se va a diferenciar de los anteriores que se han llevado adelante? Tiene usted minuto y medio. A diferencia de otros proyectos políticos, nosotros sí creemos que es importante restituirle al Estado su capacidad de planificar, porque para una adecuada política de transición energética hay que pensar en el largo plazo y no solamente en los efectos inmediatos, hay que pensar en las generaciones futuras. En segundo lugar, es fundamental recuperar nuestra soberanía sobre nuestro territorio y nuestros recursos, que seamos nosotros los peruanos los que decidamos la energía vamos a usar en prioridad y no sean las transnacionales, extranjeras las que decidan finalmente qué proyectos priorizar. En ese marco nosotros plantearemos un plan de transición energética para que podamos ir transitando progresivamente de una política, de una energía principalmente basada en el uso de hidrocarburos hacia una energía basada principalmente en energías renovables, reconociendo y valorando el enorme potencial que tenemos en nuestro país como fuentes de energía eólica, solar, entre otras, haciendo las inversiones que sean necesarias también cuando corresponda de parte del Estado, no quedándonos de brazos cruzados simplemente esperando que el sector privado vaya a intervenir. Nosotros de manera decidida también tenemos que poder participar de este tipo de procesos. Hablo por ejemplo en concreto del tema del gas, que si bien es un hidrocarburo es por lo menos más limpio y más eficiente que los otros, como el petróleo, que ciertamente será un... ...energías renovables, pero para garantizar su masificación necesitamos una participación decidida del Estado que nosotros implementaremos a partir de una autoridad nacional de la masificación del gas. Muchas gracias a la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. El señor Rafael López Alía, candidato a la Nación Popular, tiene un minuto para comentar o para complementar o para dar su opinión sobre lo que acaba de mencionar la candidata Verónica Mendoza. Adelante, tiene un minuto. Quiero preguntarle a Verónica si estaría de acuerdo en firmar un acuerdo con Bolivia en traer el gas de Bolivia y exportarlo a través de Perú, que no a través de Brasil. Y si estaría de acuerdo en formalizar el contrabando que existe actualmente en la culebra que hoy día debe conocer, que se trae el gas de Bolivia en balones de gas de manera de contrabando a 9 soles del balón y traerlo de manera formal, digamos pagando todos los impuestos a Bolivia y a todo el Perú, pagando pues, no sé, 15 soles o 20, pero que sea menor al precio del gas chileno llamado Lima Gas, que abastece al Perú de gas peruano a 50 soles. Creo que vamos a coincidir en su propuesta pragmática y mi propuesta pragmática. Creo que tenemos gas peruano o un dólar de millón de BTU en camisea, que estaremos de acuerdo en importar gas para tener libre mercado. Pienso yo, estaremos de acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Rafael López Aliaga, de Reacción Popular, por esta pregunta. Le voy a pedir a la candidata Verónica Mendoza, junto por Perú, que ahora va a tocar hacerle la pregunta al señor Rafael López Aliaga. Tenemos una pregunta para él. Él va a tener minuto y medio para contestar y le voy a pedir de pronto que utilice el minuto que tiene ahí para contestar, si le quiere contestarle o para hacer un comentario sobre lo que él va a decir. Porque así está previsto el formato, si me lo permite. Voy a hacerle la pregunta ahora al candidato a Renovación Popular. Es una pregunta que viene de la gente, del público. Dice, ya que usted viene del sector privado, ¿cuál es su opinión respecto a las protestas de los pueblos indígenas? El señor Alan García dijo en más una oportunidad que en el Perú no tiene corona, que no son ciudadanos de primera clase, en referencia a las personas que se movilizaron a propósito del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos en lo que se conoció como el vaguazo. ¿Usted está de acuerdo con esa frase? La contaría, si está totalmente en contra. Tiene minuto y medio para dar su opinión sobre este tema, señor Rafael López Aliaga. No, le entiendo la pregunta, disculpe. ¿Puede repetirla? ¿Cuál es su opinión sobre las protestas de los pueblos indígenas cuando hay conflictos sociales? ¿Y qué opina de lo que en su momento el señor Alan García dijo de que en el Perú no hay vida, ciudadanos de primera? Tiene minuto y medio, por favor. Mira, Glatzer, tú me conoces desde mucho tiempo. Cualquier cosa que ocuere una muerte no justifica ningún dólar, ningún sol, nada. Ninguna muerte. Una sola muerte no justifica un dinero. No hay cómo reparar esa pérdida. Yo creo que hay que siempre consultar a la gente. O sea, tú no puedes venir a una población originaria del Perú y ponerle un modelo económico de otra cultura, de otra generación. Tienes que siempre tener la consulta previa, la aprobación social. Tanto así que estamos planteando, por ejemplo, en todo lo que es minería denominada informal o ancestral en nuestro país, que se le dé el derecho de extracción a 500.000 mineros que están hace más de 100 años, de manera pública, pacífica y continua, extrayendo mineral, se le dé el derecho de extracción y el derecho de exportación, que no tengan que blanquear su mineral a través de la CONFIEB y a través de otros personajes, digamos, perjudicales para el país. Yo soy opuesto a la CONFIEB, a la Sociedad Nacional de Minería, y lo he hecho públicamente. Me parece que es un gremio al cual yo no soy, yo soy de provincia, nunca he estado adscrito a esta gente. Creo que le ha hecho un daño enorme al Perú y creo que hay que dejar que la gente informal, espontánea, ancestral, exporte directamente y el Estado la ayude a exportar. Soy partidario de esa política. Muchas gracias, señor. La palabra oficial de la Renovación Popular, señora Menorca Mendoza, candidata de Juntos por el Perú. Tiene usted un minuto y administrelo como, digamos, le parezca. Bueno, hubiera querido aprovechar este minuto para explicar nuestra propuesta de nacionalización del gas, pero no puedo quedarme pasiva escuchando al señor Aliaga diciendo que él defiende la vida. Hace apenas dos días lo hemos escuchado decir sin pestañear, sin parpadear, sobre el pedido de una persona, de una ciudadana, de tener derecho a una muerte digna, decirle que se tira del segundo piso. Cuando hemos escuchado ahorita recientemente que acaba de decir que se opone al acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es participación, transparencia y la ciudadanía y protección a nuestros defensores ambientales. No le importa la vida, entonces, señora Aliaga, de esos 70 indígenas que han sido asesinados por proteger, por defender sus bosques en nuestros ecosistemas. No le importa, entonces. Y finalmente quisiera que nos aclare, ¿está a favor o no de mantener el Ministerio del Ambiente? Porque hace días atrás dijo que él iba a desaparecer. Ahora dice que está a favor del Ministerio del Ambiente. Así como a veces dice que va a luchar contra los monopolios cuando él mismo es dueño de un monopolio, el monopolio del llama Chupicho. Entonces, ¿qué define? La señora Lógicamente hace punto por el Perú ha utilizado ya su minuto. Hemos terminado aquí.